¡Hola a todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal. Yo soy Paula y en el vídeo de hoy te traigo un nuevo proyecto con tutorial para Basicrea. En el tutorial de hoy vamos a hacer un álbum que en realidad creo que no le podemos llamar álbum porque no tiene páginas. Es una especie de carpeta con muchos desplegables con la colección Bloomsbury de Vintage Design. Como te decía el proyecto es este de aquí y como ves no tiene páginas este álbum. Al abrirlo nos encontramos desplegables de un lado y del otro donde pueden caber un montón de fotos. Yo he contado aproximadamente 40 fotos. Esta es una idea que se me ha ocurrido para aprovechar material sobrante que tenemos y alguna colección que la tenemos incompleta porque ya hemos utilizado parte de ella para hacer otro proyecto. Como ya sabéis hace unos meses cuando se lanzó la colección Bloomsbury yo ya había hecho este proyecto que también lo tenéis en el tutorial en el canal. Así que la colección me quedó a medias y esta es una manera de aprovechar esas colecciones que no dan para un proyecto completo pero que todavía queremos sacarle partido. Así que nada te voy a dejar el paso a paso por si quieres hacer este proyecto conmigo. Muchas gracias por verme. ¡Hasta luego! Empezamos como siempre cortando el cartón. Para este álbum vamos a necesitar solo dos piezas de cartón de 20 centímetros de diámetro que son circulares. Esto lo puedes cortar marcando con un compás o con algo que tengas redondo en casa como un plato y quieras darle esa forma. Yo utilizo un compás que incluye un cúter. Entonces bueno hago las dos cosas al mismo tiempo pero que puedes marcarlo con un lápiz y después recortar sin problema. Lo que voy a hacer es forrarlo. Voy a utilizar esta tela de encuadernar de la línea Carton Art de Alberto Juárez y la cola de encuadernar, la Bindinglue, que también es de la misma línea. Y lo que hago para no desperdiciar material es cortar, marcar con un lápiz estos círculos y luego cortar alrededor más o menos a un centímetro y medio. Esta tela de encuadernar que estoy utilizando es un color lino natural que se llama primavera. Como ves lo que hago es poner la cola en la tela de encuadernar, en esta parte de aquí que es papel. La extiendo muy bien con una brochita y luego ya puedo colocar la pieza de cartón. Y yo me ayudo con un trapito seco y limpio que siempre tengo cuando hago cosas así de cartonaje. Tengo un trapito mojado y un trapito seco. Este es el seco y este es el mojado. Y lo que hago es eliminar las burbujas con el trapito para que se quede bien adherido. Y voy igualando los bordes para que quede lo más redondito posible. Luego con otra tijera más pequeña voy haciendo flecos. Y estos flecos me van a ayudar a encuadernar toda la pieza redonda sin que se me vean puntas ni que se me vea todo el borde facetado. Porque va a parecer, en realidad no va a aparecer un círculo, va a parecer que tiene muchas caras. Entonces simplemente voy cortando estos flequitos, pongo cola y voy tirando hacia adentro los flecos para que copien la forma redonda. Y así nos queda perfectamente encuadernada una pieza que es totalmente circular. Por supuesto, lo mismo que hacemos con esta pieza lo vamos a hacer con la otra. Este álbum, como sabes, no tiene páginas, solo tiene tapa y contratapa. Ya está. Vamos a hacer el lomo. Para el lomo necesitamos una pieza de cartulina. Yo uso cartulina craft porque aparte tenía un resto y lo voy a aprovechar. Voy a forrar de 6 por 15 centímetros y lo que hago es plegar a 5 centímetros a la derecha y 5 a la izquierda. Y lo voy a forrar con esta eco piel. En realidad es como una especie de cuerina, es una piel sintética que me recuerda mucho al material de tapicería porque es bastante gordita y por el lado de atrás tiene como una especie de pelito. Se trabaja muy bien, aparte como es gordita disimula muy bien si nos hemos equivocado con el pegamento. Así que lo que hago es pegarla a la pieza del lomo y como ves doblo arriba y abajo pero a los laterales los corto a ras para que no me genere relieve después cuando vaya a encuadernar. Yo además lo he pasado por la máquina de coser y le he hecho un par de pespuntes porque es una cosa que me gusta hacer pero es decorativo, no necesitas coser para hacer este proyecto. Una vez lo tenemos ya podemos unir el lomo a las tapas y conformar ya esta especie de carpeta álbum. Me ayudo con mi mat de corte para ponerlo recto y lo que hago es pegarlo por el lado de atrás. Entonces lo mantengo recto con el mat de corte y también me ayudo a encontrar el centro. Como son 20 centímetros pues en la línea de 10 centímetros del centro es donde voy a alinear el lomo. Intenta dejar un par o 3 de milímetros o un poquito más si quieres medio centímetro entre la línea que has marcado en el lomo, la pestaña que has marcado y el final de la tapa para que no te quede demasiado pegadito. Para poner la parte de atrás es bastante más fácil porque solo tengo que alinear una tapa con la otra y doblar así por la mitad del lomo un poquito y ya me va a quedar perfecta. No hace falta que midas más, solo tienes que medir la primera vez. Me ayudo con unas pinzas para que se sujete bien y se acabe de secar y una vez está seco lo que vamos a hacer es disimular la parte de dentro. Yo he cogido un trocito de tela de encuadernar y le he hecho unos dobladillos, también la he cosido para que quede un poco uniforme, todo con el mismo estilo y voy a cubrir la parte de dentro para que no se vea el cartón y todo eso feo. Lo pegamos y además tenemos que seguir marcando los pliegues del lomo para que se doble bien y no nos dé problemas con una plegadera. Aparte de extender bien el pegamento voy marcando los dobleces para que después esto, ves, que pliegue bien el lomo y que no dé problemas de cerrado. Vamos a por la decoración de la portada. Yo he cortado tres círculos de 17 centímetros de diámetros y he ahuecado 15 centímetros de diámetro dentro, entonces me va a quedar un marco redondo. Lo he hecho también en cartulina craft y en papel de 2 milímetros tres veces y luego he cortado el acetato de 20 centímetros y así me ha quedado. En realidad esto es una estructura básica de shaker redondo, pero yo no lo voy a hacer shaker. Que sepas que sí que lo puedes hacer si quieres, le puedes poner cositas dentro para que se agiten. Yo solo lo voy a utilizar como una especie de vitrina, pero esto es una manera de hacer una shaker. Lo que hago es pegar los tres cartones uno encima del otro para generar altura y esto lo voy a pegar después a una base de papel decorado para que me haga de fondo. Y voy a utilizar, como ya sabes, la colección Bloomsbury, que la tengo a medias porque yo ya hice un proyecto con ella, así que me ves aquí con todos los recortes. Así que voy a utilizar un papel que me guste y simplemente estos aritos que he cortado y he pegado uno con otro los voy a pegar encima del papel decorado que estoy utilizando este fondo azul cielo, que es bastante bonito y creo que me va a quedar bien con la decoración que voy a hacer. Una vez está bien pegado, simplemente tienes que cortar a ras con un cúter. Ojo, deja que se seque bien. Ya sabes que yo voy rápido por efectos del vídeo, pero en realidad es mucho más seguro que dejes secar el pegamento antes de cortar de esta manera porque puede romper el papel o se te puede desplazar la pieza y cortarlo mal. Entonces, un poco de paciencia y ya está. Yo voy a utilizar los papeles básicos de Bloomsbury y los troqueles de la colección y también voy a usar todos los adornos que trae la colección y que me han ido sobrando, como por ejemplo los diecats de acetato, los diecats normales y los brillantitos. Y con todo esto, ves que me he troquelado mariposas, tazas, flores... Bueno, todo esto se hace con los troqueles y es muy fácil. Y me voy a hacer una composición en este marquito como si fuese un cuadro, como si fuese un marco en realidad. Yo le digo vitrina porque, bueno, pero como si fuese un marco con relieve. Esta decoración yo te dejo aquí como he hecho la mía, pero puedes hacer lo que quieras. De hecho, la decoración de los álbumes es una oportunidad muy buena para poner en práctica la imaginación y la creatividad, así que eso es algo que cada uno debería hacer de forma individual. Yo te lo dejo como inspiración, pero puedes hacer lo que quieras. Una vez lo tienes a tu gusto, pues pegamos ya el acetato. Si le vas a poner shaker, si le vas a poner algo que se agite dentro, lentejuelas o lo que quieras, es el momento, ¿vale? Antes de poner el acetato. Si no le vas a poner nada como yo, pues continuamos. Pego el acetato. Es transparente, lo ves azul porque tiene una protección de plástico, pero en realidad es acetato transparente. Lo pegamos, lo aseguramos muy muy bien. Y una vez lo tenemos, entonces ya le quitamos ese papel azul y ya verás como es totalmente transparente que parece un cristal. El arito de cartulina craft lo he forrado de otra cartulina básica para que me quede decoradito. Lo puedes dejar en craft y va a parecer que el marco es de madera y creo que es muy bonito también. También lo puedes envejecer con un poquito de distrés. Yo le he puesto esta cartulina básica porque me gusta. Y así no se ve el pegamento, no se ve el cartón. Y en los bordes he hecho lo mismo. He cortado unas tiras de la misma cartulina para cubrir los bordes, para que no se vean todas las capas de material. El ancho de estas tiras lo tienes que valorar tú midiendo a ver cuán ancho te ha quedado tu pieza porque va a depender del tipo de cartón, del tipo de acetato, de la cantidad de capas que hayas puesto. Entonces mide con una regla cuánto te ha quedado de alto y ese será el ancho de tus tiras. Y a la milla es de 6 milímetros. Pero bueno, cada uno tendrá un ancho diferente así que mídelo para no quedarte corta o que no te sobre. Así que simplemente voy cortando estas tiras, voy poniendo adhesivo alrededor de la pieza y pues voy embelleciendo toda esta parte del alrededor para que no se vean todas estas capas y el acabado tan feo con... Es que se ven los bordes de todo y la verdad es que queda bastante mal. Así que cuando lo cubrimos queda precioso, parece una pieza toda entera. Y ya está, esta es la pieza de la decoración. Luego le puedes poner más decoraciones, yo luego le he puesto un alfabeto, le he puesto más cositas, pero ahora de momento no le vamos a poner relieve así trabajamos más cómodas y simplemente ponemos pegamento a la detrás y pegamos a la tapa. Listo, súper fácil. Hasta aquí la parte más fácil de todo el proyecto. Yo me he cortado unos círculos pequeñitos y me he hecho un mini círculo, igual, de la misma manera que he hecho este grande, he hecho uno pequeñito, ¿vale? Que tiene de diámetro me parece que 6 centímetros, muy pequeñito y lo voy a utilizar para embellecer el cierre. Entonces, con el mismo sistema me he hecho un mini círculo. Los de aros por fuera miden 6 y por dentro 4,5 entonces me ha quedado este marquito más finito y ya me he construido esta mini shaker. Esta vez sí que va a ser shaker porque al final le puse unos brillantitos dentro. Nada, le he decorado igual que he decorado la de la portada pero en lugar de ponerle tantas cosas solo le he puesto unos brillantitos y una mariposa y ya está. Y esto me va a servir de cierre. He cortado una tira de cartulina craft de 2,5 por 18 centímetros y le he forrado igual que he forrado el lomo y le he pasado también un pespunte con este cuero sintético o piel sintética y lo que hago es pegar mi shaker de cierre en un extremo de la tira. Esto me va a servir para ser de tirador de cómo voy a cerrar ahora mi álbum o mi proyecto. Dejamos que se seque y voy a utilizar uno de estos imanes para bolsos que son súper fáciles de encontrar porque los puedes comprar en una mercería. Este círculo que ves chiquitito es el círculo que sacas de vaciar la shaker o sea cuando vacías el marco del adorno pequeño te sobra este círculo pues lo he forrado de papel. Y aquí es donde voy a poner la parte hembra del imán. Hago las marquitas y dos cortes con un cúter y ya está y ya puedo colocar este tipo de imán. Si no tienes este tipo de imán y vas a usar uno normal solo tienes que poner un punto de pegamento y listo. Estas no van con pegamento van como con una especie de patitas que se clavan al material y del lado de atrás se abren como si fuese un braz gigante. ¿Ves? Y ya está. Ya tenemos esto que lo vamos a pegar de esta barrera y este trocito de cartulina craft que mide lo mismo que mi adorno también en el centro le hago dos cortes y pongo la parte macho del imán. Y de la misma manera doblo las patitas y ya está ya tengo hecho el cierre solo tengo que pegar esta pieza de cartulina a la parte de atrás de mi adorno. En esta parte sí que es importante que tengas paciencia y esperes a que todo el pegamento se haya secado porque estos imanes suelen tener bastante fuerza y se te va a empezar a despegar todo te vas a enfadar. Así que lo mejor que puedes hacer es esperar a que se seque todo muy bien y luego continuar. Esta parte de aquí por supuesto la tenemos que pegar encima del adorno principal redondo aquí en la portada y colocamos el imán. Una vez lo tenemos vamos a decidir a qué altura queremos pegar la correa. Yo le he dejado bastante saliente porque me ha hecho gracia quería que se viese pero si quieres puedes hacerle un saliente un poquito más que no tenga tantas curvas hacia afuera. Una vez lo tienes decidido lo pones recto no como yo que lo he puesto súper torcido y luego lo he tenido que arreglar y con un lápiz pues lo que hago es marcarlo para que saber dónde tengo que poner pegamento y dónde tengo que pegarlo y ya no tengo que medir más. Así que pongo pegamento pego mi correa y listo ya tengo puesto mi cierre. Lo único que nos va a quedar es cortar unos círculos de... Yo he cortado cartulina craft pero puedes cortar papel decorado de 19 centímetros de diámetro para cubrir la parte interna. Y la parte externa ya está así que vamos a por los desplegables que tiene este álbum que no tiene páginas. Los desplegables ese es el más fácil que son trozos de cartulina craft de 30 y medio por 15 y voy haciendo pliegues cada 9 y medio. Entonces me quedan tres paneles y al final del todo me sobra un centímetro y medio. Este centímetro y medio lo dejamos así dobladito porque lo utilizaremos de pestaña para unir esta pieza a las siguientes. He cortado tres exactamente iguales y luego una cuarta que en la solapita pequeñita del final en lugar de dejarla la he cortado y así este es la pieza que queda digamos más arriba que no necesita doblez. Así que lo que hago es poner pegamento en esas pestañitas finales y unir una pieza con la otra para que me quede un acordeón muy muy largo. Este desplegable es muy útil para poner fotos más bien grandes. Aquí una foto por ejemplo de 8x14 más o menos pues quedaría bastante bien. Es una foto bastante grande. Sería la típica foto de 10x15 que le cortamos un poquito el borde. Caben fotos bastante grandes o fotos tamaño polar pequeñita tipo mini Instax podríamos poner dos que son estas fotitos que utilizamos normalmente las pequeñas para el Project Life. Aquí caben un montón. Ya haremos desplegables para fotos más pequeñas pero estas para fotos más grandes entonces se puede abrir así en acordeón o se puede abrir como una carpetita hacia arriba y hacia abajo. Y aprovechamos y cortamos el cierre. Es una tira de 2x23 cm también en cartulina que luego la puedes forrar de papel decorado si quieres que va a ir pegada de esta manera con un imán para cerrar el acordeón. Y luego haremos tres acordeones con estos círculos de 8 cm de diámetro que yo los he cortado con una troqueladora de palanca. Y lo que vamos a hacer es generar una especie de acordeón pegándoles una cinta normal de tela de mercería. Entonces ponemos pegamento ves que los tengo alineados con el mat de corte para que estén todos rectos. Pongo pegamento en el centro y voy haciendo grupos de 6 círculos. Yo he hecho tres grupos de 6 círculos y voy pegando la cinta así en el centro de todos. Aquí solo ves 5 círculos pero luego le añado el último ¿de acuerdo? Una vez lo tenemos la cinta puede ser del color que quieras yo he utilizado blanca pero si tienes alguna cinta con algún color bonito o de terciopelo o si tienes alguna cinta con un estampado que te guste pues también lo puedes hacer. Se va a ver poquito porque luego lo vamos a cubrir con papel decorado pero si quieres la parte que se ve que es justo el borde pues puedes decorarte también el proyecto. ¿Ves? La he pegado encima papel decorado y ya queda todo tapado y ya podemos hacer el acordeón. Mira que el último no tienes que cubrirlo porque es el que va pegado al álbum. También he cortado una tira de 2 por 10 centímetros y vamos a cortar dos una para arriba y otra para abajo y aquí le vamos a hacer un cierre cinturón. Yo ya he colocado dos voy a colocar esta para que veas como se hace el cierre cinturón pero que yo en el canal ya he hecho varias veces este cierre seguro que ya sabes cómo funciona. ¿Ves? Tienes que cortarle unas presillas que son unas tiritas finitas de medio centímetro y hacer como una especie de arito que va a envolver estas tiras. Entonces una tira la pegamos hacia arriba la otra tira la pegamos hacia abajo estas tiras envuelven el desplegable en este caso los círculos y entonces colocamos estos cierres estas presillas ¿ves? Ponemos una, dos y aquí es donde ponemos el enganche. Esto como te digo en el canal lo he hecho varias veces y ya sabes cómo se hace es un cierre básico que se llama cierre de cinturón y simplemente una vez tenemos montado esto pues pegamos toda la estructura al álbum y listo. Yo he hecho tres pero si quieres puedes hacer círculos más grandes y solo hacer dos o hacer un círculo gigante y hacer solo uno como más te guste. Luego lo puedes decorar ¿eh? Yo luego lo decoré le puse diecards y cositas que tiene la colección y lo decoré un montón. Y aquí de este lado vamos a poner el otro acordeón que ya lo tengo decorado con papel de la colección y vamos a pegarlo y le vamos a hacer un cierre de imán que también lo hemos hecho en el canal un montón de veces y es súper fácil. Ves que también he forrado esta cartulina tira de cartulina craft la he forrado con papel decorado de la colección. Lo pego del lado de atrás de mi acordeón y ya está. Ahora ya puedo pegar toda la estructura al álbum. Simplemente pongo pegamento en toda la parte de atrás del desplegable con tira incluida y entonces lo pego. Como ves la tira es suficientemente larga como para que atraviese todo el desplegable de acordeón y que llegue hasta la parte de arriba que es donde vamos a poner el imán. Voy a utilizar este tipo de imanes de botón. Si no tienes imanes puedes usar un velcro que también funciona. Y simplemente pego un imán a la tira y el otro imán lo voy a pegar en la superficie del álbum. Yo para que los imanes no se vean he cortado unos circulitos de papel decorado para cubrirlo pero no pasa nada si se ven porque es que no son feos son metálicos y son bonitos y si es un velcro que tengas que te guste el color también queda bien no pasa nada si no lo cubres pero bueno yo he querido mantener un poco la magia y que no se vea el imán así que lo he cubierto con un trocito de papel decorado y ahora simplemente lo que hago es pegar el otro imán a la superficie del álbum. Yo tengo preparada ahí una mariposa esas mariposas se hacen con los troqueles de la colección he hecho lo mismo con el imán que va en el álbum le he cortado un circulito y lo he cubierto para que no se vea para que parezca un poco más mágico pero que vamos que si se ve el imán ya ves tú que es una pieza metálica que es bonita y que no pasa nada así se ve una vez lo tenemos simplemente toca pegarlo y aquí le he puesto una mariposa como cierre y ya tenemos nuestro álbum acabado ahora te voy a enseñar cómo ha quedado completo y cómo ha quedado todo decoradito por supuesto esto hazlo a tu gusto que aquí es donde uno mejor se lo pasa que es decorando y poniéndole todo de nuestra parte sobre todo nuestro propio estilo ¿vale? espero que te haya gustado el tutorial si te ha gustado déjame un like y ya sabes suscríbete al canal para no perderte más contenido como este nos vemos la próxima hasta luego ¡Gracias!